¿Qué tal amigos de Diario de la Prensa? Soy Daniel Páez, estoy aquí en Rebomba presentando mi nueva canción Eso me fascina, así que los invito a escucharla y a disfrutarla mucho Espero que les guste Me gustas, me encantas, me descontrolas Y eso me fascina ¿Qué tal amigos de Diario de la Prensa?